Ya no me haces falta, ya te he superado No quiero tenerte ni un ratito aquí a mi lado Quiero verte lejos, lejos de mi vida Donde ya no puedas lastimarme mis heridas Esa es la mentira que yo quisiera creer Pero la verdad es que yo quisiera volver Quiero volverte a tener Dejar mis sueños en tu piel Tatuarme el nombre tuyo y que Te tatúe el mío, tú también Quiero volverte a tener Y haciéndote el amor amanecer Y no me importa que sigas con él Porque cuando yo quiero tú no eres infiel Es Félix Antonio Suéndame esa guitarra, Angel He sufrido tanto desde tu partida Pero sé que el tiempo me curará las heridas Esa es la mentira que yo quisiera creer Pero la verdad es que yo quisiera volver Quiero volverte a tener Quiero volverte a tener Dejar mis sueños en tu piel Tatuarme el nombre tuyo y que Te tatúe el mío, tú también Quiero volverte a tener Y haciéndote el amor amanecer Y no me importa que sigas con él Porque cuando yo quiera tú no eres infiel Es que tú eres mía Es que tú eres mía Cuando quiera Y donde quiera Quiero volverte a tener Dejar mis sueños en tu piel Dejar mis sueños en tu piel Tatuarme el nombre tuyo y que Te tatúe el mío, tú también Quiero volverte a tener Y haciéndote el amor amanecer Y no me importa que sigas con él Porque cuando yo quiera tú no eres infiel Es solo cuestión de tiempo No olvides Quiero matar Es Félix Anthony